Bueno, pues este año echaremos una mano al ayuntamiento organizando la fiesta de las pre-ubas que empezará desde por la mañana con las pre-ubas infantiles para los niños, habrá conciertos infantiles y después a modo de tardeo habrá un DJ a partir de las 6 de la tarde que se llama DJ Pulpo amenizando la tarde alcaladina. Nosotros empezaremos con la venta de las uvas gominolas solidarias que luego a las 12 nos tomaremos con la participación también de Óscar Martínez que es un DJ de los 40 principales y con la colaboración de la cadena SER y de Citroën Automotion. Y fiesta que va a ser que nos dé las chuches y además vendrá Nene que ha hecho una mano y ha hecho una mano y ha hecho un maestro de ceremonias. Y nada, en eso consistirán las pre-ubas, los peguistas también estaremos ayudando como todos los años a su majestad en los reyes magos. Patros reales. Haciendo de carteros reales. Y nada, pues agradecer al ayuntamiento y la colaboración y que a todo el mundo le guste y que se lo pase muy bien. Añadir también que este año, dado que el éxito del año pasado con el tema de las pre-ubas, las peñas han decidido, entre todos hemos decidido que sean dos las elecciones a las que le damos las donaciones. Las tenemos casi decididas pero queremos darle un poquito de facilidad cuando todas las peñas se hayamos votado y lo hayamos con su suelo entre todas. Aprovechamos para preguntaros, ¿desde cuándo podrán los más pequeños acudir a esa cita con los carteros reales? ¿Cuánto tiempo también? Sí, pues empezarán los carteros reales el día 23 de diciembre hasta el día 5 de enero. Tanto en horario de mañana, que será de 11 a 2 de la tarde, y en horario de tarde, que será de 6 a 9. Gracias.